A continuación en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Auspician este programa ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores y hace realidad tu idea Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires Auspicia este programa El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar En el campo, ya están todos sojeándola con el rendimiento excepcional de la super soja nidera Como este payador que con su guitarra La sojea Sojea la voz también Super sojas nidera Un disfrute tan excepcional como su rendimiento Nidera Semillas Hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.sssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Asegurate contra el granizo en la segunda Donde lo primero sos vos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo asegurador la segunda Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Mirá como te digo Abrimos las tranqueras Las empujamos Las abrimos de par en par Le pasamos un poquito el plumero Y te invitamos a pasar A ponerte cómodo A visitarnos Porque ya te digo Estamos empezando con los brindis De fin de año Si hay algo que a mí me gusta En esta época Con 64 grados a la sombra Es ir de cóctel en cóctel Ay mirá Me encanta Me encanta Despedir el año Claro No podés tomar alcohol Porque si llegás a tomar una copa de alcohol Con el calor que hace Cuando salís Del aire acondicionado Medio como que Hacés vueltita carnero No podés comer mucho Porque cuando salís a la realidad Estás así como inflado Entonces claro Es el momento para esperar el año Es ir darle la mano a la gente Abrazarla Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos veremos el próximo año Felicidades Prosperidad Y te vas a tu casa A tirarte a la pileta Rápido Aunque sea de lavar la ropa O de lavar los platos Algo Algo para refrescarte Así que ya estamos despidiendo el año Seguro que nos podríamos armar una picada ¿No? Podríamos armar algo acá En la radio Tenemos tantos Tantos amigos Que producen cosas Quesos Mayonesas Panes Pastas Carnes Que podríamos armar una buena picadeta Bueno vamos a ver si alguno se hace eco ¿No? Eco 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 De este pedido 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 Para cierre de año 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 Y vienen aquí a la radio Y armamos una mesa También se aceptan pan dulce Como siempre El pan dulce en verano Que cae tan bien La fruta seca Y la brillantada Y el chocolate Sobre todo ¿No? Todas las almendras y avellanas Así bañadas sin chocolate Que caen tan frescas Tan bien al estómago Bueno Nada Bienvenido sea Se me hizo agua la boca Bienvenido sea Todo lo que quieran traer Para celebrar Si quieren la próxima semana Ya podemos empezar a hacer brindis Y de acá Hasta el 24 ¿Por qué no? Y después veremos El año que viene Qué es lo que pasa Ya estamos todos listos Prestos La señora Paula Escopa En la producción periodística El señor Gabriel Pastrana En Los Controles Muchísimas gracias Mi nombre es Ana Murature Y tenemos muchos temas por delante Así que ¿Qué le parece Si ya arrancamos Con los principales Títulos de la semana? Condonan deudas A productores ovinos Afectados por sequía Y cenizas volcánicas El gobierno nacional Condonó capital A intereses de créditos Otorgados A pequeños y medianos Productores ovinos De las provincias De Río Negro y Chubut Afectados por la sequía Y la precipitación De cenizas volcánicas Así lo dispuso Mediante el decreto 1175 Barra 2016 Que lleva las firmas Del presidente Mauricio Macri El jefe de gabinete Marcos Peña Y el ministro de agroindustria Ricardo Ullale Cayó la actividad Inmobiliaria rural En octubre Sufrió una leve caída Del 2,8% En octubre Respecto de septiembre Según el índice Incair Que elabora mensualmente La Cámara Argentina De Inmobiliarias Rurales Argentina es país libre De la peste De los pequeños rumiantes En el país Nunca Se ha reportado La presencia De esta enfermedad Viral altamente Contagiosa Entre los caprinos Y ovinos Está provocando Grandes pérdidas En distintas regiones De África Oriente Medio Y Asia Ley de semillas Vamos a estar hablando Del tema En el programa Tal como estaba previsto Continuaron esta semana Las reuniones informativas Junto a distintos actores De la cadena Para debatir La reforma De la actual Ley de semillas De todas maneras Ya está descartado Que la inicia Que la iniciativa Llegue a un dictamen Este año El campo De cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos En Facebook Tranqueras al mundo Y seguimos aquí Con nuestras Tranqueras al mundo Abiertas de par en par Y sabes que podés Compartir información Con nosotros A través de nuestro Face Franqueras al mundo O Anita Murature Cualquiera de los dos En los dos Estamos siempre Recibiendo Y estamos compartiendo Con todos los amigos No solamente La info Que nos hace llegar Sino también Lo que nosotros Tenemos para contarte Y nuestros programas Y nuestros programas Sabés que después de ahí Puedes bajarlo Al programa Vas Cliqueas Haces click En escuchar Y podés Escuchar el programa Toda la semana Podés escucharlo Es más Te lo cargas Face Hacen desastres Hacen desastres Julián Rodríguez Un animal Un animal que se te muere Un animal Un animal que se te manca Un animal que se pierde Un animal que te roban Un animal que se daña En el camino Es un montón de dinero Un montón de esfuerzo Que se pierde Por eso está muy bueno Comunicar Cómo están trabajando ustedes Una aseguradora Muy importante Una aseguradora Que tiene respaldo Una aseguradora Que es muy conocida Con el tema Del transporte seguro Contanos un poquitito más De qué se trata Bueno Es como vos decís Un poco viene De la mano De precisamente De la condición De MAFRE Como aseguradora Y del origen De MAFRE Que es netamente Rural En España Y bueno La idea es Ampliar un poco Nuestro espectro De productos Para Precisamente Para ofrecer Mayor cobertura A nuestros asegurados A través de la cantidad De oficinas que tenemos Y para una actividad Que bueno Que creemos Al igual que todo Que está en franca recuperación Como en la ganadería Y bueno Con la Cada vez más Compleja Trama de logística Y gestión Y despacho Y envío a mercado Y demás De hacienda Bueno Nos parece Un segmento interesante Que no veníamos trabajando Y subidos A la plataforma De vehículo determinado Que habíamos Ya lanzado Para el transporte de granos Bueno Adecuarlo A lo que es El transporte de ganado ¿No? Que esa es un poco La idea Sea ganado Sea transporte Interno Digamos O a mercado ¿No? O sea Todo el transporte Que realiza un vehículo Entra asegurado Por una misma cobertura La idea La idea Madre de todo esto Es poder tener Un abanico más amplio De productos Para poder acompañar Digamos A la producción Y al stock Y al despacho ¿No? Al transporte En este caso Esa es un poco En la idea En la idea En la idea Madre Y en eso Venimos adecuando Algunos productos Ofreciendo Unas nuevas Alternativas De cobertura Que la barra Que están siendo Bien recibidas Ahora Se la jugaron Bastante Te digo Porque es una cobertura Muy amplia Yo estoy leyendo La setilla Que me hacen llegar Y me dicen Este El nuevo seguro Cubre viajes Que realice Una o más Unidades declaradas Y resguarda El ganado Transportado Ante el riesgo De muerte Que provenga De cualquier causa Incluyendo el sacrificio Por razones De humanidad En el caso En que los animales Asegurados Sufran fractura De miembros O a consecuencia Bueno De otros Pero esto Por ejemplo Es en el caso De que vuelque Un camión Y los animales Quedan ahí Pobrecitos Agonizando Y hay que Sacrificarlos Sí Es el sacrificio Exactamente Como bien decir Las causas Digamos Que se unen Y que en general En el espíritu De la cobertura De transporte No solo para ganado Sino en general Están asociadas Al choque Al vuelco Al desbarrancamiento Digamos Bueno Varias cuestiones Que hacen A la tarea habitual De quien realiza Transporte Y quien realiza Actividad logística Y que son Totalmente Imprevistas Entonces Bueno Una de las coberturas Uno de los aspectos De la cobertura También es el sacrificio Cuando Bueno Cuando se da Que por ahí Hay un vuelco Hay un Un choque Y es lo que hemos visto A veces Que bueno Que se ve en los medios De que bueno Que hay que sacrificar Al animal Por una cuestión De Sí Hemos visto en realidad Gente que va a saquear Los camiones Y que los Se los matan A los animales Y se los destrozan Exactamente Ambas Ambas cuestiones La idea Es precisamente Es dar la Es dar la cobertura Cuando obviamente Se trata siempre De una causa cubierta Que en este caso Un choque Un vuelco Un desbarrancamiento Que son En definitiva Que son Las causas Que han ocasionado El siniestro Ese es un poco El espíritu Bueno Esto te digo Lleva mucha tranquilidad A los productores Sobre todo Primero en Argentina Donde Yo creo que en España No deben tener ni idea El miedo Que causa un productor Trabajar acá en Argentina Porque uno sabe Si te lo van a afanar Cuando nace Si te lo van a sacar De tu campo Si te lo van a afanar Del camión Si te lo van a destrozar Algún loquito Que se le ocurre Salir a matar animales Al costo de una ruta O qué sé yo O algún otro delincuente Digo Porque esto es Es complejo En un país En donde En donde muchas veces Lo social También es complejo Por eso me llamó Mucho la atención Y lo quería contar Porque está bueno Está bueno Llevar tranquilidad Al productor Como decís bien vos En estos momentos En que se trata De apoyar la ganadería En reimpulsarla Y hacer un trabajo serio Ustedes se la juegan Esa cobertura Es hasta 300 kilómetros Del lugar de origen Sí La modalidad Tiene una Tiene varias Varias cuestiones Características Por ahí Más puntuales Pero tiene una cobertura Que es para la República Argentina Cuando por ahí La gente que tiene Un trabajo No tan abocado No tan localizado O una cobertura De 300 Un radio De 300 kilómetros Desde el domicilio Del tomador Cada una Con su costo Por supuesto Y tiene La opción De contratarse De manera semestral O de manera anual Tenemos una herramienta Que facilita La verdad La contratación Y bueno Pensá que Maffre Tiene Más de 38 oficinas En todo el país Con una red La verdad Que es realmente Importante Entonces bueno Eso ayuda Ayuda mucho A que Digamos El tomador El asegurado El interesado Esté cerca Del producto La verdad Entonces eso Nos deja tranquilidad Y subiendo A lo que vos decías De esta cuestión Tan compleja Que por ahí A veces le toca Vivir al productor De riesgo Y de incertidumbre Bueno La idea nuestra Precisamente Es poder acompañar Ese proceso Es ser un socio Y por eso Estamos tratando De desarrollar Alternativas Que se ajusten A lo que La gente necesita Ya van 30 años De Maffre En Argentina Así que Estamos en años De cumpleaños Así que la verdad Que bueno Estos son Nuevos desafíos Y en un país Como este Donde La inseguridad La inseguridad Está al orden Del día No solamente La inseguridad De delitos Sino la inseguridad También vos sabés Que se están llevando A cabo muchos Trabajos de infraestructura Para mejorar las rutas Porque es un desastre Sí, sí, sí Quienes andamos Quienes nos toca salir La verdad Que a veces Nos damos cuenta De que bueno De lo difícil Que es Para quien tiene Que trabajar Y quien tiene Que ir con Con sumas A riesgo Con capitales Que no son propios Que son de transporte Incluso el capital propio Bueno Hay un montón De por ahí De imponderables Que están allí Bueno Nuestra tarea Es la verdad Que poder Dar un poquito De respaldo Un acompañamiento Y bueno Y acercarlo Al asegurado Y al interesado Ahora el interesado Se está preguntando ¿Esto es carísimo? No 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 La verdad Que los Los costos Que esto tiene Digamos Para el Para el capital Que se transporta Y para la seguridad Que esto aporta Los costos No 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 son significativos Sobre todo Teniendo en cuenta Que con un único costo Se cubren Todos los viajes Que realiza un camión ¿No? O sea Esto no se No se No va a variar El costo En función de la cantidad De viajes que realice Sino que lo que se El costo Va a ir asociado Al camión Y al radio de cobertura Que dese Que dese Trabajar La verdad que Respecto De nuevo Respecto al capital Y a la Y a la seguridad Que aporta Además El Al contar con un respaldo Como este El costo La verdad que no es significativo O sea que también Te conviene Llevar los jaulas Camiones jaulas Cargados ¿No? Porque tampoco te varía Si llevas un animal O 50 Exactamente Exactamente Siempre En general Hoy con la incidencia Que tiene el costo También de flete Y todo Los productores Tratan de optimizar eso Pero bueno Esta cobertura En el sentido Es indistinta Bueno También Cubre Otros riesgos ¿No? Como es el choque El vuelco Desbarrancamiento Descarrilamiento Al vehículo Transportador Derrumbe Caída de árboles O postes Incendio Explosión Rayos Y centellas Ciclón Huracán Tornado Inundación Aluvión Alud Ah es de todo Es completito Ahora decime Claro No no si viste Que aparte está tan loco El clima Salir con un sol Bárbaro Estaba pensado Estaba pensado Para barcazas Este producto Puntualmente Está pensado Para el transporte Automotor Pero bueno También es cierto Que como decías Con las nuevas obras De infraestructura Y algunos cambios Que hay Por ahí En la producción Ganadera Bueno van a ser Nuevos desafíos Para quienes Estamos A cargo De todo lo que es Un desarrollo De productos Y demás Así que bueno Veremos De qué manera Podemos dar La mejor La demanda Exactamente Bueno si lo de las barcazas También no Entre ríos Esto lo hemos vivido Hace poco El tema de las inundaciones El tema del transporte De los animales Se hace normalmente Este barcaza Sobre todo en esas zonas Este donde Donde el agua Está a la orden del día Bueno me encantó esto La verdad que Lo quería contar Porque bueno Aprovechando que ustedes Están cumpliendo 30 años Que nosotros Obviamente vamos a colarnos En la fiesta Y vamos a ir a comer Torta de arriba Queremos también compartir Con los productores Este tipo de herramientas Que les da mayor seguridad Para apostar Con mayor tranquilidad En un país Que muchas veces No tiene una seguridad jurídica Estable O ideal Para llevar a cabo Los negocios Así que bienvenido Sea el aporte En este caso De MAFRE Julián Bueno Muchísimas gracias A vos Por la gestión de siempre Y la verdad que Sos bienvenida Por supuesto A celebrar con nosotros Bien Me pude colar A la fiesta Eso me gustó www.mapfre.com.ar Allí es la página Mapfre Ya la conocen M-A-P-F-E ¿Qué significa Mapfre? A ver Decime Julián Es la Mutual De Fincas Rústicas De España O sea Por eso cuando yo te hablaba Del origen Rural De MAFRE De MAFRE Es real Incluso está en sus siglas Así que En España En España De hecho tiene Un desarrollo De coberturas Y de productos Y de productos Para lo que es La producción agropecuaria Y la vida agropecuaria M-A-P-F-E Que acaba de lanzar Al mercado Transporte Seguro De ganado En pie Que puede ser Adecuado Según sus necesidades Así que Pueden entrar a la página www.mapfre.com.ar Los sábados A las 7 de la mañana Agenda Política Para saber Todo lo que pasa En la política de hoy Agenda Política Sábados De 7 a 10 de la mañana Con la conducción De Jorge García Por Radio El Mundo AM 1070 Lo mejor de nuestra tierra No se puede exportar Pero vale la pena mostrarlo Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Y aquí estamos Con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas de par en par Y vamos a hablar De otro tema Que tiene mucho que ver No solamente con la producción Sino con el consumo Y con enterarnos No Me refiero Con el consumo No solamente De los consumidores Los que vamos a comprar Las cosas Y a veces No sabemos No sabemos Cómo se conforma El precio Sino también Para los productores Que son consumidores Vamos a hablar De la ley de semillas Un tema que está En boga Ya comenzó El debate en el Congreso Por la modificación De esta ley de semillas Y ustedes saben Que cada uno Aporta su granito Cada uno Aporta su semillita Y se trata De llegar A un acuerdo Para que sea Lo más amplio Abarcativa Y que por supuesto Contemple A todas A todos los productores A los consumidores De semillas Y por supuesto También a las empresas La asociación De semilleros argentinos ASA Ha presentado Su proyecto Que establece Entre otras cosas El uso propio Oneroso Sin autorización Del obtentor Durante toda La vigencia De los derechos De propiedad De cada variedad ¿De qué se trata esto? Bueno Vamos a conversar Con Eduardo Costa Él es representante De ASA Y presidente De Vox Semillas Eduardo Muchas gracias Por tu tiempo Sabemos que estás manejando Que te orillaste Para conversar Con nosotros Así que te agradecemos Doblemente Y bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás? Bueno Muy bien Muy bien Y gracias a ustedes Por llamar Bueno Muchas gracias Por colaborarnos Un poco Con el tema De la ley de semillas Porque claro Obviamente que todos Tienen que estar contentos Sabemos que no va a ser Una alegría generalizada Porque cada uno Cada uno Tiene de acuerdo De donde se posicione Tiene sus intereses Y tiene sus ideas Pero bueno Vamos a escuchar ¿Cuál es la propuesta De ustedes? ¿Qué significa esto Del uso propio Oneroso Sin autorización Del obtentor Durante la vigencia De los derechos De propiedad De cada variedad? A ver El uso propio Oneroso Significa De que Los productores Tendrán que Pagar Un pequeño Que dan Una regalía Todos los años Por la semilla Que está usando Y que ha comprado En forma legal Bueno La gran discusión Es por supuesto Quien no quiere Quien quiere Que quiere tantos años Quiere más años Nosotros estamos En la posición De que se debe De pagar Mientras dure La propiedad De la variedad De todos modos Acababa de decir Algo Que dice Bueno Algunos quedarán Contentos Otros no Quedarán Contentos Yo creo que En el futuro Si esto Se aplica Todos vamos A estar contentos Porque Lo que digo Siempre es Que la tecnología Y seguramente En 3, 4, 5 años Vamos a ver Tecnologías Que hoy Ni las estamos Soñando Todo cuesta Dinero Y alguien Lo tiene que pagar Y si lo compartimos Entre todos Muchísimo mejor Porque va a ser Beneficio Fundamentalmente Beneficio Para el país Beneficio Para los productores Que van a tener Las nuevas tecnologías Y evidentemente Beneficio También para Quien la hace O sea Los técnicos Investigadores Empresas Migenas Etcétera Etcétera O sea que Esto tiene que ser Conjugado Entre todos Y nadie puede decir Yo me niego O yo te lo cobro De trepo Si esto es así Y no funciona O sea También hay que diferenciar Entre uso para semilla Y grano Porque también es algo Que desde lo que se hablaba No se puede meter Todo dentro de la misma bolsa No, por supuesto A ver Lo que es grano No es semilla Por lo tanto No pagará la regalía Ni vas a hacer Uso propio El grano es grano El grano irá A la venta de la aportación Al bolinero A quien sea Vos lo estás vendiendo Pero Si estás guardando Parte O una pequeña parte Eso para hacer Tu propia semilla Eso es lo que De alguna manera Uno reclama Como para poder Seguir investigando Y dando nuevas tecnologías De otra manera Es imposible Seguir investigando Porque la investigación Cada vez es más cara Hoy No sé Dentro de 5, 7, 8 años Si se pasará Como con las computadoras Que antes Eran caras Y ahora Es que prácticamente Se la regalan ¿No es cierto? Esto La propuesta de ustedes Es que se pague Durante toda la vigencia De los derechos de propiedad De cada variedad Porque es cierto Que vencen Cada tanto ¿No? Sí Se habla Ahora creo que Actualmente son 20 años La propiedad En algún momento Fueron 15 Se puede volver a 15 Bueno No importaría En los años Sino que Mientras yo tenga En vigencia Mi propiedad De mi cultivar Digamos Tengo el No tengo El derecho De nada Pero sí Creo que Lo que es mío Es mío Por los años Que me ha dado la ley Ahora Decime ¿Cómo se controlaría esto? ¿Sería simplemente A partir de la venta? O sea ¿Habría como un contrato Con los compradores Con los clientes? En este caso Por ejemplo De Buxemillas ¿No? Te voy a hacer una pregunta Para que la gente Comprenda Los clientes De Buxemillas ¿Están de acuerdo En pagar Este precio Por ejemplo ¿Y lo harían Cada vez que compran Una bolsa? A ver La bolsa Nosotros cuando Vendemos La bolsa De trío Original Normalmente Lo vendemos A un semillero Fiscalizador Porque nosotros No daríamos abasto En abastecer Por 5 o 6 millones De cáncer El multiplicador El multiplicador Nos paga Y eso sí Está de acuerdo Una pequeña regalía Por cada bolsa Que él vende Lo que se está hablando Acá Es del uso propio La semilla Que se queda El propio productor Que hoy por hoy No pasa Más allá De 15% De lo que hay En el país Esa gente Que está pagando Evidentemente Ha entendido De la situación Y lo está pagando El otro 85% O por desconocimiento O porque no lo exige La ley O porque está convencido Que esto es un derecho Adquirido Y los derechos Adquiridos Pasaron muy bien Que los derechos Adquiridos Hay derechos Adquiridos Muy buenos Y hay derechos Adquiridos Que realmente Nos han traído Serios problemas En este país Y las cosas No pueden ser Para siempre El mundo Es muy dinámico Y todo Tiene que cambiar ¿Qué opinan Los representantes Del actual gobierno Por ejemplo El presidente Del Inase Que es una persona Que viene De la gestión Anterior Raimundo Laviñol Y que bueno Él tiene también Una posición Y una postura ¿Coincide con ustedes? No lo sé bien Si él lo coincide Pero fundamentalmente El que ha elevado El proyecto de ley Es el ministro El ministerio de Agricultura Donde no Coincidimos En que El uso propio Debe ser onedoso Lo que no coincidimos Para nada Es en la cantidad De años Donde El ministerio Dice Esto se pagará Por tres años Por lo que han comprado Salvo que incrementen Y después Queda la libre Entonces Eso tampoco No es libre Porque Sí ¿En el monto Digo coinciden En el porcentaje Que se cobraría? Bueno El monto Por lo que se ha discutido Hasta ahora El monto Será Yo creo que no puede Ni debe ser Y creo que estaríamos De acuerdo Que el monto Que se va a cobrar Dependerá De cada criadero Es como Cuando yo vende La semilla Yo le pongo X valor Otro criadero Le pongo X valor Y en definitiva Será El que usa El productor Dirá Bueno Mirá Esto es muy bueno Y lo voy a pagar Esto no es tan bueno Y no estoy dispuesto A pagarlo Entonces El mercado Mismo Va a regular Cuanto es lo que uno Puede jugar De esa manera También habría Como Mayor competencia Y mayor seriedad En cuanto a la producción Porque obviamente Las empresas Van a tener que salir Con todo su Potencial A jugársela Para tratar De ganar mercado Bueno Eso no me cabe La menor duda Y es lo que Estamos haciendo ahora Incluso Sin Regalías Este el día O Digamos Con un 15% Tanto en soja Tanto en maíz Tanto en girasol Tanto en los cil Siempre Uno trata De tenerlo mejor Si evidentemente Hay algo Que me está superando Y yo no lo puedo superar Bueno Es una cuestión de ¿Quién es mejor? ¿Un Mercedes Un BMW O un FIA 500? Entonces Cada uno Tendrá su precio Y cada uno Se tendrá que posicionar En el mercado Que pueda ¿Qué semillas Incluye La propuesta De ustedes? Bueno Fundamentalmente Todo lo que son autógrafas Que en este caso Bueno En el caso Normal nuestro Es el trigo Pero En esta ley Entrarían Todo lo que son autógrafas O sea Trigo Perdón Cebada Soja Fundamentalmente Y además Hay un montón De autógrafas ¿Qué pasa con las hortalizas Y las legumbres Por ejemplo? También entrarían Eso está muy discutido Bueno También tiene que entrar Tiene que entrar Porque el cloricultor Y quien se dedica a eso No puede pasarse Años A lo mejor Investigando Que se yo O tratando de hacer Que se yo Una rosa Muy especial Y que después Se la multiplique Por todos lados Entonces no tiene sentido La investigación ¿A los pueblos originarios También se les tendría Que pagar Por ejemplo Por utilizar Bueno Eso creo Que es una discusión Que no Prácticamente No está en discusión O sea Hay pequeños agricultores Pueblos originarios Porque por ejemplo Las papas Sí Las papas Las papas Andinas Todo La quinoa Todos esos alimentos Que vienen Y que en realidad Ellos vienen cuidándolos Justamente Multiplicándolo Como un sistema puro Así por lo menos No Está bien Por supuesto Por supuesto Yo creo que en ese caso Lo que vos me estás diciendo No debería cobrarse Y creo que no Se va a cobrar De menos porque son Pequeños agricultores Son prácticamente Cosas como familiares Por lo tanto Creo que Estamos todos de acuerdo De que el pequeño Y el agricultor Los pueblos originarios Etcétera Etcétera Este No se les va a cobrar Yo creo que va a entrar Un porcentaje En extensión Es grande Pero en cantidad De productores Van a ser mucho más Los que no pagan Que los que van a pagar Bueno Esta es la propuesta De ustedes La han presentado La discusión continúa Esto creo que va A llevar un tiempo Porque bueno El debate es largo Sabemos que por lo menos Por lo menos Están escuchando ¿No? Distintas voces Tengo mi duda Que se escuche mucho A ver Contame Las posiciones Las posiciones Las posiciones De las entidades Del campo Son Esto venimos discutiendo Ya hace casi 8 o 9 años Y las posiciones De las entidades Del campo Prácticamente No han cambiado En absoluto Cuando no se entiende La problemática Y lo único Que me interesa Es pagar Un poquito menos Porque fíjate Que no estamos Hablando De grandes cantidades En el caso De trigo Por ejemplo Si uno dice Bueno ¿Cuánto? En el caso nuestro ¿Cuánto te estoy cobrando Por una hectárea Para quedarte Con tu propia semilla? Y está oscilando Entre 3 y 4 dólares Por hectárea En una cementera Que tiene 500 dólares De inversión Entonces Me parece que Por la tecnología Que estoy dando Bueno Es que te estoy cobrando De alguna forma Por andar En una Ferrari Esa Una módica suma Si no te doy nada Y te doy Un rastrojero viejo Bueno O no me lo comprarás Y yo lo compraré Escucha Me parece que Estás asociado A todas las automotrices Me nombraste Las mejores marcas Lamentablemente Lamentablemente Uno para que Que la gente Tiene que Recurrir A cosas Que parecen Ahora Al que tiene El rastrojero Y lo ama Y lo viene cuidando Del 67 Te odia Cuando se lo comparás Con una Ferrari Porque por el No Pero Imagínate Que la fábrica De los rastrojeros Les quiera Seguir Cobrando Y bueno Que vuelva El rastrojero Es cierto Que vuelva El rastrojero Caramba Bueno Entonces Que vuelva El viejo Germoplama Que teníamos Hace 40 años Otra vez Entonces Yo diría Que pasa Que pasaría Porque nosotros Estamos trabajando En mejores rendimientos En mejores Para las enfermedades Mejores calidades Que es lo que Evidentemente El país Necesita Hoy Por hoy Nuestro Prácticamente El mejor Comprador El mejor Cliente Que tenemos En Brasil Que nos está exigiendo En Brasil Calidad Eso lo tenemos En el germoplama Argentino Entonces Aprovechemos Que esto Sea así Brasil paga Está dispuesto Perdóname ¿Está dispuesto A pagar Brasil Lo que se le cobre Por una semilla De primera calidad? Yo creo Que Brasil Va a pagar Lo que tiene que pagar Lo que no puede pagar Es Por la mala calidad Lo mismo Que por la buena calidad O sea Hay una pizarra Un mercado Internacional Incluso hay diferencias Importantes Que eso es otra De las cosas También arregladas En el futuro Que las diferencias Que haya Por las distintas Calidades de trigo Que hay diferencias De precios En el mundo entero Llegue al productor Que generalmente No está llegando Y va quedando A mi camino Decime La ley de semillas Tiene la nuestra ¿Tiene que contemplar Lo que pasa En el MERCOSUR? ¿O podemos Cada uno De los países Componentes Del MERCOSUR Guiarnos Por una ley De semillas Distintas? Digo Porque esto también Vos me hablás De Brasil Pero estamos Todos como Muy hermanados En cuanto a la producción Con Paraguay Con Bolivia ¿No? Sí, no Pero yo creo Que cada país Es autónomo En hacer las leyes Que Quiera O le está Pero de todas Maneras Si uno Quisa comparar Cómo se maneja El uso propio Ya no estoy Hablando de Europa Ni Estados Unidos Estoy hablando De los que nos rodean Brasil Paraguay Bolivia Uruguay Están Con respecto A nosotros Pero muchísimo Más adelantado Y prácticamente Sin problemas De este tipo Entonces ¿A dónde Queremos llegar? Bien Bien Está bien Era un punto de vista Quería saber Cómo lo veías Vos también Al resto De los productores Porque También podemos Compararnos Y podemos empezar Vos sabés que Los argentinos Somos muy asustadizos Cuando está por salir Algo Por las dudas Nos ponemos en guardia ¿No? Yo siempre Me comparo Con el mantis Con el ¿Cómo se llama? El tatadíos ¿Viste? El bichito ese Que está como siempre En guardia Con los bracitos Así para arriba Tenemos un poco De eso Los argentinos Sin Intentar Enterarnos O desaznarnos Es como que Siempre estamos En guardia Sí Pero El bichito ese Levanta las manos Pidiendo a Dios Claro Nosotros levantamos La mano Pidiéndole al gobierno Que nos solucione todo Me encanta Me encanta Tu comparación Eduardo Muchísimas gracias Por tu tiempo Vamos a seguir Conversando Más adelante Para que me vayas Contando un poquito Cómo va avanzando Esto Y bueno Seguí manejando Con cuidado Muchísimas gracias Por aparcarte Muy bien Muchísimas gracias Por llamar Gracias Buen fin de semana Eduardo Costa Es representante De ASA Y presidente De BUC Semillas Ellos Como La asociación De semilleros argentinos Como ASA Han presentado El proyecto Establece el uso Propio oneroso De semillas Sin autorización Del obtentor Durante toda la vigencia De los derechos De propiedad De cada variedad Tengamos en cuenta Que está en pleno debate En el Congreso El tema de la modificación De la ley De semillas Y esta es otra De las voces Que se escucha aquí En Tranquilas al Mundo Seguinos en Twitter Seguinos en Twitter Arroba el Mundo AM 1070 Espacio publicitario Se viene uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad de Buenos Aires Adrián Mercado Adrián Mercado presenta Expo Artistas Una visita obligada para los amantes del arte contemporáneo Del 17 al 21 de noviembre En el Centro Cultural Borges Entrada libre y gratuita Invita Adrián Mercado en las artes El placer de operar con el que sabe ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo Si el documento es importante La compañía es importante Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Quiocera Servicio técnico en todo el país Y el más bajo costo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Quiocera En la República Argentina 4362 4700 Fin de espacio publicitario El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escuchanos en la web www.elmundomil70.com El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Seguimos aquí con nuestras Tranqueras al mundo Abiertas de par en par Y ya sabes que podés Compartir información A través de nuestro Face Tranqueras al mundo Te haces amigo Nos contás Qué pasa en tu zona Qué pasa en tu pueblo Qué pasa en tu ciudad Qué pasa en tu país Y de esa manera Nos vamos nutriendo Comunicándonos Enterándonos Y contando La mejor terapia Que nos puede pasar La mejor La mejor Es ir contando Y dando tu punto de vista Y comentando Y bueno Y buscando también soluciones Porque en cada lugar Puede haber soluciones diferentes Lo importante es Captarlas a todas Y utilizar la que te sirva De esa manera Vas a aprender Es importante aprender Seguir aprendiendo No hay límite Para aprender A mí no me van a enseñar Nada así Vos tenés Mucho más que aprender Que cualquier otro Sobre todo Si crees que ya no tenés Más para aprender Vamos a hablar un poquito De educación Siempre hablamos De que en este país Hay que hacer hincapié En la educación Hay que hacer hincapié En la educación Sí señores Pero también nosotros Tenemos que abordar La educación Desde otro punto de vista Nosotros debemos saber Como adultos Que cuando No estamos Cerca de nuestros hijos Son las escuelas Las responsables De educarlos Y tenemos que darle El valor La importancia Y la autoridad Que tiene que tener Una escuela Para cuando nosotros Estamos trabajando Estamos en otras Ocupaciones Ellos tengan la misma Autoridad que nosotros No quitársela Y vamos a hablar De escuelas Agrarias Y vamos a hablar De relaciones De las escuelas De vinculaciones Para que los chicos Tengan mejores oportunidades Les cuento Que el Ministerio De Agroindustria Ha creado el programa Escuela Agro Destinado justamente A fortalecer El vínculo Entre la educación Y el sector Productivo Agroindustrial En las escuelas Secundarias Agrarias Y rurales De todo el país Vamos a conversar Con Martín Gáliba Sualdo Él es Subsecretario De Coordinación Institucional Del Ministerio Agroindustrial De la Nación Para que nos cuente Primero Cuál es la idea De esta creación Y después Cómo se va a ir Implementando O si ya se está Implementando Martín Muchas gracias Por tu tiempo Bienvenido Ana Murature Te saluda ¿Cómo estás? Hola Ana ¿Cómo estás? Muy bien Mucho gusto A emplazar Igualmente Bueno Contame un poquitito Como esta idea Me parece maravillosa Porque claro Los chicos Si no tienen como Muy poca perspectiva Digo Cuando ya están estudiando Una escuela agropegada Dice bueno Voy a seguir Veterinaria O voy a seguir Ingeniero agrónomo Y es como que No ven la posibilidad De hacer otras cosas Me gusta esto De abrir un poquitito La cabeza De abrir las posibilidades Y a la vez También me imagino De De alguna manera Comprometer A las industrias De las zonas Para que se fijen En los chicos Si Nuestra idea De escuela agro Es Como decías vos Vincular Al mundo productivo Con el mundo educativo ¿No? Es Lo que hacemos Son encuentros En todas las provincias Del país Y en varias regiones De la provincia De Buenos Aires Y entonces A esos encuentros Acuden autoridades De las escuelas agrarias Es una provincia De todas las provincias Van profesores Directores Y nosotros vamos Con Los técnicos Nuestros Con subsecretarios Directores O funcionarios Nuestros También va gente De educación Del ministerio Del ministerio De la INED Por ejemplo Y Del INTA De De otros ministerios Inclusive También hemos llevado Y vamos Y hablamos De temas Actuales ¿No? Que nosotros vemos Desde la gestión No sé Por ejemplo Bioenergía Biomasa Biotecnología Actividad forestal Según cada provincia Cuando fuimos a Chubut Hablamos de frutas finas Cuando fuimos a San Juan El tema vitivinícola Hacemos talleres ¿No? Con temas concretos Que son importantes En cada lugar Y lo que hacemos Vamos con productores Además Entonces también Hay talleres de productores Que dicen en cada lugar Bueno yo lo que necesito Que La escuela No sé Nos pasó en Deró Por ejemplo Que había unos chicos Que tenían un tambo Y decían Bueno yo necesito Que los chicos Que salen de las escuelas Digo chicos Porque los dos Era un matrimonio Que El dueño del tambo De No sé De 32 33 años Y decían Nosotros Necesitamos que los chicos De las escuelas Sean así y así Entonces es un poco eso ¿No? Como un diálogo Entre el mundo productivo Y el mundo educativo ¿No? Como para que Los chicos Se puedan Que salen de las escuelas Agrarias y rurales Se puedan insertar Rápidamente En el mundo productivo Claro, claro O sea para que sea muchísimo Más fácil el camino ¿No? Porque Yo por ejemplo Cuando recorro las escuelas rurales Me encuentro con esas dos opciones O sea No hay otra opción Porque tampoco se escuchan Las demandas Eso está muy bueno Escucharse Creo que lo fundamental Es escucharse Es ver que Como decís vos Que es lo que se produce En cada zona En cada provincia En cada región Y también Escuchar cuáles son las necesidades Porque si preparamos Todos veterinarios Y de pronto Que es una zona En la que se hace fruta fina Por ejemplo De poco van a servir Esos chicos en esa zona Y van a tener que Desarraigarse Y trasladarse ¿Está funcionando este sistema? ¿Está funcionando este plan ¿Está funcionando este plan Martín? Mirá El Escuela Agro Es un encuentro Y para nosotros Es como un kick-off Como un puntapié inicial Y a partir de ahí Es como Traemos Las tareas Ahora estuvimos Hace poco En San Antonio En Misiones De las cosas Que tenemos que hacer En las que tenemos que trabajar En las que hay que mejorar A veces Lo que hay que hacer Depende de Nación A veces de provincias Y de la provincia Y a veces de los municipios Nuestra idea Que es la idea Del Poder Ejecutivo También Y de Santiago Jarvis Que es el secretario Con el que estoy yo Y también del Ministro Burial Es que esto genere Actos concretos de gobierno ¿No? Es decir Por ejemplo Lo que vamos a empezar A hacer ahora Las próximas semanas Vamos a firmar Convenios de prácticas Profesionalizantes Junto con el INET Que también va a firmar En Sanchezini Que es No sé Por ejemplo CLAS Tenemos varias empresas Con las que estuvimos hablando ARCOR También cuando estuvimos En San Juan Pero con la idea De que sea nacional Entonces Tremamos convenios En los que ellos Se comprometen A tener Tantos alumnos En las empresas Haciendo prácticas Profesionalizantes Inclusive profesores Entonces en el 2017 2018 Esto también es una idea De Gabriel Sanchezini ¿No? Y de Santiago Harry De que tengan una educación ¿No? Con prácticas Con Con cosas concretas Entonces que estén En las empresas Hace poco En el canal Encuentro Mostraron En un programa En Mendoza Los chicos De una escuela Que iban a la bodega Y hacían No sé Mislaban el vino tinto Con el blanco Hacían el vino rosado Me digan Cómo estaba el vino O sea Que vayan Aprendan en concreto En el sector educativo Sobre todo De los chicos Que quieren seguir Viviendo en sus zonas Que no se quieren Desarraigar Y que O que ya quieren ir A buscar un título Universitario A una provincia Vecina Y después volver Para implementarlo Y para seguir Haciendo crecer Su región Creo que la mejor manera De educar Es justamente esto Educar Encaminando Encaminando Y facilitando No una cuestión De que todo Sea más sencillo Sino facilitando El acceso Al trabajo Que es por lo que uno estudia Para poder trabajar Por lo menos De lo que le gusta O acercarse a eso Sí Para nosotros Eso que decís vos Es fundamental Porque el arraigo Es como un eje esencial De gobierno Que tenemos En la Secretaría Que está a cargo De Santiago Harry Y el Ministerio Si vos hablás Con distintos funcionarios Del Ministerio Para nosotros Es esencial Fíjate La Secretaría Ha heredado valor Ha heredado valor En origen O sea Nosotros lo que creemos Y después En nuestra Secretaría También está Felipe Crespo Que es el Subsecretario De Desarrollo Territorial Que tiene toda la promoción De economías regionales Y Hugo Rossi Que tiene el tema De emergencias Y de caminos rurales Vinculados a la emergencia O sea Para nosotros El arraigo es esencial Es que en cada localidad Del país Tengan las mismas oportunidades Las mismas posibilidades Y en ese lugar Que puedan producir ahí En las mejores condiciones Que tengan conectividad Que arreglar Los caminos rurales Ahora es un desafío enorme Hay mucho por hacer Lo que recibimos Obviamente no es bueno Pero bueno Nada Ese es el trabajo Que tenemos que hacer Entre el sector público Y el sector privado Y lo que me está gustando Sabes que es Que al margen De lo que De lo que La herencia Que uno tiene Que muchas veces Como la familia Viste Te tocaré dar deudas Te tocaré dar cosas Que no las querés agarrar Que son papas calientes Nadie las quiere Pero bueno Hay que hacerse cargo Me gusta Me gusta porque Están proponiendo cambios Pero los están implementando Creo que la única manera De hacer también La diferencia entre El estadista Y el político De toda la vida Es que el estadista Las hace A las cosas Y creo que las están Empezando a implementar O sea Hay que hacerlas rápido Porque esto del desarraigo No es solamente Un problema Para las ciudades Donde obviamente La gente llega acá Con miseria Y que vive muy mal Y que también Atrae más miseria No por una cuestión Fea Sino por una cuestión De que Es una sensación Espantosa Tener que irte De tu pueblo Tener que irte De tu casa Tener que irte De esos pequeños De esos pequeños Poblados Que tienen 2.000 3.000 habitantes Donde la gente vive Tan feliz Es tan triste Y cuando escuchás Que la gente Se tiene que ir Es tan doloroso Tan desgarrador Que no me gusta Que eso pase Así que Me parece que van Por el buen camino Y quería contárselo A la gente Una cosita más Déjame decir Que también En la última reunión De gabinete empleado El presidente Macri Pidió que salgamos Que vayamos A las provincias Y esto también Uno lo ve En la actividad Que tiene Carolina Estales De estado en tu barrio ¿No? Y el colaboro Un poco también Quiere decir esto Es decir No gobernar desde acá No gobernar desde las oficinas Sino que uno tiene que ir A las provincias Ver las problemáticas Las necesidades Las demandas Y ahí solucionarlas Totalmente La única manera De entenderlo Es vivirlo Así que bueno Buen trabajo Muchísimas gracias Y decime ¿Dónde hay más información? ¿Están en la página Del Ministerio de Agroindustria? En la página Del Ministerio Sí Y también La directora a cargo Es la Secretaría de Educación Victoria Sorraquín Ella es la directora De Escuelas Sagradas y Rurales Que trabaja con nosotros Así que En la página De la subsecretaría O de la dirección Encuentran toda la información Gracias Martín Un placer A contrario Igualmente Muchas gracias Un abrazo Martín Galí Basualdo Es subsecretario De Coordinación Institucional Del Ministerio de Agroindustria De la Nación Nos contaba bueno Acerca de este programa Escuela Agro Que se ha creado Destinado justamente A fortalecer el vínculo Entre la educación rural Y la producción agroindustrial Seguinos en Facebook El Mundo AM 1070 Espacio Publicitario La tecnología cambia Se renueva Avanza Un desafío Nuevas historias Nuevas formas de narrarlo Relatarlas Contarlas Icer Abierta en inscripción Locutor integral Productor y director Para radio y televisión Operador de estudio de radio De estudio de televisión De planta transmisora Bionista de radio y televisión Ingresá en Icer Punto go Punto ar Icer Más de medio siglo Formando profesionales En minutos más En el aire del mundo Agenda política Con Jorge García Fin de espacio publicitario Seguimos en Tranqueras al mundo Con Ana Murature Moro en teoría No 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 sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho Por si algo de esto sale mal Quizás no entiendo lo que pase acá Quizás no veo lo que llovió con vos De pronto el aire se hace lento Y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol No sé, hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos ¿Querés que te cante? Estás buscando que te cante una canción, ¿no? ¿Lo querés? ¿Seguro? Quizás no te pasa acá No me sé la letra Desafino hasta tarareando, mirá Hasta tarareando No, no, está bien Me puso el collar eléctrico, me puso Como los perros, ¿viste, pobrecitos? Que cuando ladran mucho, les suena, mirá Empiezo otra vez Ay, bueno, está bien Está bien, no canto, no canto Bueno, les voy a contar Les voy a contar sobre los quesos argentinos Nuestros quesos Una apuesta del Ministerio de Agroindustria Que a través de la Subsecretaría de Lechería y de Alimentos y Bebidas En conjunto con Apimel Que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas Lanzaron la campaña Nuestros quesos Que se extiende hasta mañana Con el objetivo de potenciar el consumo Fomentar el conocimiento, su diversidad Y las características de un producto típico del país Argentina cuenta con una gran variedad de quesos Con sus estilos y sabores bien definidos Y este evento busca mostrar las diferentes bondades De un producto que cuenta tanto con propiedades nutritivas Así como una tradición de producción y consumo en el país Nuestros quesos, entonces Trata de mostrar la gran producción que hay de quesos en la Argentina Y vos sabés que yo soy una persona que hace mucho tiempo Que vengo haciendo Va con Queso Va con Queso es un espacio que tengo una página en Face Y que también lo hemos hecho aquí en el programa Durante un par de años Prestándole a cada queso siempre un espacio Para ser contado Para contar su historia Así que si querés escuchar nuestros audios Si querés escuchar mis audios Puedes entrar a Va con Queso Así es el Face Y también podés comentarlo Y por qué no aportar tu dato Va con Queso entonces En la semana de nuestros quesos en Argentina Tengo más información para compartir con ustedes Les quiero contar que FCA construyó Junto a Techo en Buenos Aires A lo largo de dos días Colaboradores de FIAT Ayudaron a mejorar la realidad de familias De bajos recursos Construyendo tres nuevos hogares En el barrio Barnal Oeste De la localidad de Quilmes Este operativo de colaboradores de FIAT Junto a Techo En el Gran Buenos Aires Se suma al operativo Que meses atrás Se realizara en la provincia de Córdoba También con el fin De levantar viviendas Para familias Con necesidades de un techo Y también te cuento Sobre el tractor del año Porque Case Y H Recibió el título De tractor del año 2017 Por su tractor Optum 300 CBX Tractor del año 2016 No 17 Como muestra de reconocimiento Al enfoque de la marca En el compromiso Con el cuidado del suelo Y el ahorro de combustible Este galardón Es otorgado Por un jurado de expertos De alguna de las revistas especializadas Más importantes De Europa Así que Felicitaciones Nosotros nos estamos yendo Pero mirá que rápido Que ha pasado el tiempo Bueno los dejamos Escuchando la radio Porque realmente La programación Está cada vez mejor Ustedes vayan disfrutando Y vayan preparándose Para el brindis De fin de año Que estamos organizando Con Gabriel acá Que se va a amasar Unas pichas Graciela que trae la bebida Fíjate Graciela apareció Escuchó Brindis de fin de año Y vino con el bonete No es la semana próxima Vamos a empezar Y si ustedes quieren venir A la radio Traerse un pan dulce Debajo el brazo Bueno dentro de la cartera Mejor O del bolso Tráigalo también Porque no Podemos arrancar Con un pan dulce Es lindo arrancar la mañana Silvia Con un pan dulce Bien cargado Cosas de tener energía Para el resto de la semana Disfruten la programación Disfruten la familia Disfruten los amigos Disfruten el aire Disfruten estar vivos Sean felices Pásenla bien Nos escuchamos el próximo sábado Si Dios quiere Chau Auspiciaron este programa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y PCDA NIDERA Ospera La Segunda Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 ¡Gracias!